Vamos con lo siguiente. Luego de que el gobierno anunciara que habrá más regulación a la venta de medicamentos bioequivalentes, las farmacias decidieron presentar sus argumentos. Dicen que la medida está mal enfocada y que si no venden estos productos es porque los laboratorios han sacado muchos de ellos del mercado. Veamos la nota de María José Pulches. No la ofrecen. Yo creo que hay, pero no la ofrecen. O sea, uno tiene que pedirlo. Así respondieron los consumidores ante el anuncio del gobierno de aumentar los medicamentos bioequivalentes en las farmacias. Medida que dicen no tendría valor si no se regula antes un fenómeno conocido, uno que se ha tratado de combatir hasta ahora sin resultado. Cuando va el público los medicamentos bioequivalentes no están, pero cuando va el inspector los medicamentos bioequivalentes aparecen. Y eso muestra hasta qué punto esta cosa es manipulada. Por eso el Plan Nacional de Medicamentos apunta a endurecer las fiscalizaciones. Pero ¿qué hay detrás de esta denuncia? A través de un comunicado, Farmacia Cruz Verde asegura que desde la implementación de la ley han puesto especial esfuerzo en cumplirla, procurando un buen stock de acuerdo a la oferta que entrega los laboratorios, argumento que comparten los independientes del rubro. La penicilina benzatina no está en el mercado. La flunaricina no está en el mercado. Por lo tanto, eso de que estemos negando nosotros y que hay que fiscalizar más a la farmacia es un foco errado. Plantean que algunos remedios genéricos que antes eran más baratos, sencillamente habrían desaparecido. Muchos sin un similar, tras la obligación de cumplir con su bioequivalencia, proceso que responde en los laboratorios, no ha sido fácil. Muchos laboratorios no pudieron cumplir en los plazos que se habían solicitado y en consecuencia tuvieron que retirar el producto del mercado. Lo cual obviamente genera un desabastecimiento. Preven que los nuevos medicamentos bioequivalentes anunciados por el Ejecutivo entonces no aparecerán instantáneamente, aunque de todas maneras siempre hay alternativas. Hay que pensar que de repente hay varios bioequivalentes para un mismo producto, entonces en la farmacia basta que tengan alguno de ellos. Ante esta batería de medidas, el fondo vuelve a ser el mismo, sin una fiscalización permanente. La realidad de los chilenos será la misma cuando vayan a su farmacia y pregunten si existe un remedio bioequivalente.